Cuando te marchaste No me imaginaba cuánto te quería No te dije nada Porque yo pensaba que tú volverías Ese tonto orgullo Por estar segura que tú me querías Me dejó en la vida bendigando amor Me dejó sufriendo conocida el dolor Me dejó llorando Me dejó llorando Cosas que tiene la vida Cosas que tiene el amor Parece mentira Que pasan los días, las noches Y nada te sigo queriendo Parece mentira Que no cicatrice la herida que tengo Me sigue doliendo Parece mentira Que no siendo mío te quiera Yo tanto como estoy queriendo Que me vuelva loca Y busque en las copas Ahogar mi tristeza Y el amor que tengo Cuando te marchaste No me imaginaba cuánto te quería No te dije nada Porque yo pensaba que tú volverías Ese tonto orgullo Por estar segura que tú me querías Me dejó en la vida bendigando amor Me dejó sufriendo conocida el dolor Me dejó llorando Me dejó llorando Cosas que tiene la vida Cosas que tiene el amor Parece mentira Parece mentira Que pasan los días, las noches Y nada te sigo queriendo Parece mentira Que no cicatrice la herida que tengo Me sigue doliendo Parece mentira Que no siendo mío te quiera Yo tanto como estoy queriendo Que me vuelva loca Y busque en las copas Ahogar mi tristeza Y el amor Que tengo Que no siendo mío te quiera Que no siendo mío te quiera Y la vida Y la vida Se que